Ya tenemos a Alfonso Ochoa. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué novedades por Guanajuato, Alfonso? Pues sí, sigue el asunto que se ha estado informando de la denuncia que hicieron las jóvenes estudiantes del Campus León. Siguen las reacciones y siguen las consecuencias. Sí, pues Verónica Cruz se reunió con el secretario general de la universidad para acordar... ¿Con Héctor Efraín Rodríguez? Héctor Efraín Rodríguez con él en sus oficinas en el edificio central. Sí, y fue para acordar cómo se va a dar la reunión del lunes. Porque el lunes habrá una nueva reunión en donde estarán presentes las alumnas que han presentado... ¿Ya con el rector de la universidad, Alfonso? Exacto, ya con el rector de la universidad, sí. Que será a las 10 de la mañana, ahí en la rectoría. Sí, entonces, pues Verónica Cruz dice que señala al final de la reunión que duró cerca de dos horas, sí. O sea, bastante... ¿Acudió Verónica Cruz sola en esta ocasión? Ella sola, sí. Sí, sola. Y te digo, era para ver cómo se va a dar la reunión del lunes, sí. Verónica Cruz se dijo sorprendida porque hay un avance muy importante. Eso fue la palabra que señaló. Que hay un avance muy importante porque la universidad, la autoridad universitaria está reconociendo el problema. Lo que ya, pues como digo, considera que es... Claro. Bueno, sobre todo después de las primeras reacciones iniciales, la argumentación de la falta de presentación de casos formales, el atrincheramiento, bueno, en estas posiciones de un género que no funcionan mucho como canales de salida. Entonces, Verónica, ¿cree que se ha logrado abrir ahí una brecha? Sí, exacto, sí. Sí, pues eso ya es, como repito, un avance muy importante. Sí, ahí se va a revisar los... En esta reunión específica lo que se va a tratar es revisar los 17 casos estos que se denunciaron en días pasados. Sí, porque ahí dice que hay una diferencia en los términos de los protocolos, ¿no? Lo que se entiende por lo que debe de ser. Y una cosa entienden las alumnas y creen que al haber señalado ya a la autoridad, porque sí hubo una información a la autoridad de lo que estaba pasando, en 13 casos hubo testimonios escritos, ¿sí? En 13 de los 17 casos y no se procedió, ¿no? Entonces, algo muy importante de esto es ver dónde... Una, digamos, una sensibilidad, se les mete en caminos burocráticos. Comentó algo, Verónica, de lo que han planteado otras académicas el día de hoy, de que se modifiquen los protocolos. Sí, 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 exactamente. Dice que eso es lo que se está trabajando y que la universidad misma reconoce que ha sido insuficiente los protocolos en los que se empezaba a trabajar a raíz del caso que sucedió hace cerca de dos años, ¿no? Sí. El caso Carla. Y cuando se empezó a trabajar, ¿sí? Y reconoce la universidad que ha sido insuficiente y pues entonces hay que reformarlos. ¿Tienes un inserto con palabras de Verónica? Sí, mandamos por ahí tres videos. Vamos a escucharlo, Alfonso. Lo que dijo hoy, cuando terminó esta reunión con Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, secretario general de la UG, ¿no? Claro que sí. Adelante. Se deriva a vos y eso es un hecho. Y eso, ¿cómo hacemos que haya las investigaciones correspondientes? Porque lo que es real es que el problema existe, ¿no? Y me parece que eso ya es un avance muy importante. ¿Se reconocen los 17 casos de los cuales se hablaban? ¿Se reconocen aquí? Sí, justo mucho de la reunión de hoy fue eso, como entender la formalidad que ellos entienden y lo que las alumnas entienden. Es decir, las alumnas entienden que pusieron del conocimiento de las autoridades las situaciones de acoso y eso ellas entienden cómo es formal. Pues no nos fuimos riendo a decir, ¿no? Y fuimos con una autoridad. Pero así es. Entonces, ¿no había expedientes? Bueno, es que yo no estuve en la conferencia presa de León. O sea, ¿no había hecho una denuncia por escrito la muchacha? Sí, en algunos casos. Porque ya ves que ellos han asegurado que no había ninguna más que una. Es que miren, el protocolo de un género como es también en temas penales es, basta con que una autoridad se entere de un hecho y la autoridad es quien llama a un género. Y a un género le correspondería entonces hacer toda esta investigación. Al menos 13 testimonios tenía el rector del campus, León. Es decir, sí la autoridad sí sabía, ¿no? Y eran testimonios verbales únicamente. No, escritos. Escritos. Sí, sí, nosotras por eso entendemos, ahí está poniéndose del conocimiento la existencia de una posible conducta que no puede suceder en la universidad, ¿no? ¿Qué hacemos? Y pactamos luego, luego la reunión el día de hoy porque era el día que yo podía. Nosotras ayer entregamos formalmente el escrito al rector diciéndole queremos una reunión con usted, aunque lo hicimos público, pues lo formalizamos con una petición. Y yo le pedí que yo quiero que él escuche a las víctimas, que ya solo con él es con quien ellas van a verbalizar los hechos, ¿no? Con el rector general. Con el rector general. Y de inmediato me llamaron para darnos la cita. De hecho, me la dieron para hoy o para el lunes. Entonces, dos opciones y las chavas eligieron porque todas, la mayoría puede mejor el lunes, ¿no? Entonces, eso. Y hoy lo que hicimos fue preparar esa reunión, es decir, a ver, ¿cómo vamos a organizar? Porque también tenemos que hacer un... Bueno, ahí escuchamos, Alfonso. Hoy fue preparatorio para el lunes. Esta entrevista ocurre cuando sale de la reunión con el secretario general de la universidad. Ahí estaba el director de comunicación, ¿sí? O el vocero, no sé. Director de enlace, comunicación y enlace, ¿verdad? Ajá. Ahora sí no estaba haciendo caras y gestos, porque ayer lo veíamos en entrevistas, haciendo muchas muecas, como desautorizando lo que preguntaban los reporteros. Algo que me pareció muy mal gusto, ¿no? No, pues parece que ya... ¿Ya está entendiendo? Se está entendiendo. Se está... Pues hay un avance. Sí, reconocer que el problema es importante, grave, pues ya es... Para resolver algo, pues hay que reconocer el problema. Claro. Sí, y sí, no hay que ser sensible a eso. Sí, como señala ahí Verónica Cruz, pues en este asunto de los 17 casos hay autoridades que fueron umisas y que pues eso también lo calificó de muy grave, ¿no? Sí. Y hay gente ahí que probablemente estén mintiendo. Hoy leía una entrevista que le hace Verónica Espinosa de Proceso al rector del Campus León, al doctor Romero, Carlos Romero Hidalgo, ¿no? Carlos Hidalgo, Carlos Hidalgo, perdón, si Romero Hidalgo es otro. Donde él dice, son chismes de pasillo, son asuntos de pasillo. Y hoy escuchamos que él como rector tenía conocimiento del tema. Pues eso también es una declaración poco afortunada en tiempo. Claro, sí, 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 han estado ahí muchos regando el tepache con el tema. Pero bueno, parece que la más alta autoridad de la universidad, o sea, el rector, el secretario general, establecerán un diálogo abierto con las jóvenes que denunciaron. Sí, 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 por ahí señaló que hay siete casos más, ¿sí? Y dos del Campus León y es contra los mismos profesores de los que se ha estado señalando. Entonces, pues como vemos, esto está creciendo y parece que puede haber más casos, ¿sí? Entonces, pues... Seguramente, porque este planteamiento, esta denuncia de las jóvenes leonesas, o bueno, alumnas en León, probablemente no son originales de León, parece que ha empoderado mucho a otras mujeres en la propia Universidad de Guanajuato, incluso maestras. Sí, 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 ahí platicó de un caso que sucedió en Celaya, de un asunto de violación, en donde una maestra fue la que llevó adelante el proceso y ahí funcionó muy bien el protocolo este de un género. Se dice, ¿por qué sí funciona en unos casos y en otros no? Sí, pues está... Entonces, hay mucho que revisar, mucho que ver, mucho que corregir. Y pues, lo bueno es que la universidad esté, por fin, entendiendo lo delicado del tema y lo necesitar... No todos, ¿sí, Alfonso? No todos, porque el trabajo que hiciste ayer, bueno, que hiciste aquí en el informe, hay muchos altos mandos de la universidad o académicos muy prestigiados que no entienden esto por ningún lado, ¿no? Sí, sí, lo sé. Bueno, pues sí, todos. Muy bien. Seguiremos, Alfonso. Gracias por el reporte. No, a ti. Hasta luego, que estés bien. Buenas, buenas tardes.